No me toque, no me toque el asador, Pirulo Tres el novatandre se da que nada, culiao Pero espere que yo recién lo di vuelta A ver, fíjate A ver, Pirulo Niorda que hace calor acá Niorda, se me van a derretir las pestañas Pirulo, para mí ya está el novatandre ese del otro lado está, está medio jugoso Bueno, ahora lo vamos a, lo vamos a terminar de cocinar Fíjate los chorizos Lo voy a pinchar, Pirulo Guarda que vas a saltar, eh A ver, pinchelo, pinchelo Eso, no tienen agua, los chorizos son buenos Bien, Pirulo ¿El matambre está? Quince nilos y lo tenemos negro ¿La morcilla? Acá la tenemos No, Pirulo, por favor ¿Cómo está la morcilla? Negra, negrito No, pero si ya está lista Si, miran de las patas Ah, tenemos papa también A ver, eso Guarda que el aceite está caliente como negro en baile, eh Ah Eso, leña para el carbón, mamacita Ah, 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 ah Si me voy a caer los dos y no adentro las 6, tínero Y jejejeje Meterle, mamá En 5 congelos, híjole Venga, venga, mamá Gracias.